La verdad que es un paso muy importante, desde el primer día de gestión asumimos un compromiso con todos los vecinos de la ciudad, entendiendo que esta era una de las prioridades de agenda de la gestión y más allá de las dificultades que ha generado la pandemia, nunca hemos parado, lo contaba, la sinergia como clave de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, ya al inicio de año con la renovación total de todos los móviles, con ese fondo que creó nuestro presidente Alberto Fernández, que la provincia de Buenos Aires, a través de nuestro gobernador, hizo llegar a muchos de los municipios del conurbano sur, y en ese sentido, clave, son políticas que llegan a cambiarle la calidad de vida a la gente, en este caso, la base de gendarmería, esta sección San Vicente, para nosotros es un logro muy, pero muy importante, anhelado por los vecinos, recordando que hasta el año 2015 tuvimos presencia de gendarmería nacional, con el cambio de gobierno, perdimos esa fuerza que coordinaba trabajo y tarea con la policía bonaerense, en nuestro distrito, al inicio de la gestión, por decisión política y acompañamiento de la ministra Sabina Federic, podemos recuperar, como no teníamos un lugar, esos operativos eran itinerantes, y bueno, hoy, con este paso importante, en materia de infraestructura, podemos establecer un grupo muy importante de hombres que van a trabajar y van a coordinar, para colaborar en la tarea que tiene la policía bonaerense, donde el municipio también acompaña y apoya, y bueno, sin dudas, las fuerzas federales con un rol clave, ¿no? Ministra, ¿cuáles van a ser los lineamientos de la gendarmería acá en San Vicente de Trabajo? Bueno, como decía el Intendente, para nosotros este es un paso muy importante, porque, bueno, estamos, la verdad que muy satisfechos con esta obra tan importante para el trabajo de la gendarmería nacional, que es una fuerza que necesita un lugar, un lugar en donde se refresquen sus protocolos, su doctrina, donde se reagrupe el personal, donde se le ordene al personal, estrictamente, cuáles son las misiones y funciones que debe cumplir en el territorio. El trabajo de la gendarmería en San Vicente se hace en coordinación con el municipio y con la provincia de Buenos Aires, y ese despliegue es un despliegue dinámico, que se adapta a las necesidades que va planteando el mapa del delito en el distrito, en colaboración, nosotros tenemos una articulación permanente, que es la única forma de dar la respuesta al vecino y a la vecina frente a los hechos de inseguridad. Nosotros, como decía hace un rato, reorganizamos el despliegue de la gendarmería en el Gran Buenos Aires, que estaba totalmente desordenado, primero porque había 2.000 efectivos nada más, ahora hay 5.000, los reagrupamos en el Sentinela 2, que es una agrupación que no existía anteriormente, de manera que cada una de estas bases compone una pieza dentro de este esquema de organización de la gendarmería en secciones, escuadrones y agrupaciones. Nosotros tenemos además una directiva general con la gendarmería, que está en la dirección de no solo ser consecuente con los lineamientos en materia de derechos humanos, de ética policial, sino también que eso esté al servicio de un mayor profesionalismo que permita desarticular organizaciones y hacer un trabajo preventivo, que es la base de la tarea que hacen acá, en esta zona del país. Intendente, en este predio también va a haber otras instalaciones, ¿no? Es un polo de seguridad donde va a haber otras divisiones, otras fuerzas de seguridad. Sí, la verdad que es un proyecto integral dentro del programa y acciones estratégicas en materia de seguridad. Entendíamos que teníamos que reconvertir este lugar en un punto o un polo de seguridad por diferentes cuestiones estratégicas en el ingreso del distrito, de la localidad quizá más compleja, donde tiene mayor vinculación con el conurbano. Y acá, aparte de la base de gendarmería, vamos a tener aquí en la edificación que está aquí al lado, vamos a hacer un centro de operaciones y monitoreo municipal, donde se va a localizar el comando de patrullas que hemos creado por ordenanza, donde tenemos personal retirado de las fuerzas, donde tenemos el área de tránsito, protección ciudadana, defensa civil y la parte de monitoreo, teniendo también mucha más capacidad para sumar nuevos puestos de trabajo, nuevos operadores y también más cantidad de cámaras, ya que el lugar que existía al lado del municipio ya estaba en su tope y no se podían visualizar más de 60 cámaras. Con lo cual, digo, ese va a ser otro paso. Y también en la parte de atrás del edificio que tengo aquí a mi izquierda, se va a hacer también lo que es la estación de policía donde va a funcionar el comando. Todo va a ser con ingreso independiente y ahí la policía baunerense va a poder también manejar con centralidad su logística, que es también clave en la tarea de prevención.